Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana, nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3 y urbanaplayfm.com Cada sábado a la medianoche vengo a presentarles nueva música de todo el mundo. Hoy comenzamos el programa con Guy Gerber y Albertina Dripping Diamonds Billie Eilish, Cry Rock un remix de Convex Saint Meloco Francesco Pico, Rise Like a Flower un remix de Joachim Hammerling Paul Deep y Bernie Turletti Betts y Miss Melera desde Holanda Concil. Bienvenidos a Resident Resident Hernán Cataño Cada semana, nueva música de todo el mundo tourno de la semana los lazım Welt Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Cada semana, nueva música de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Somos Urbana Play 104.3 104.3 105.3 105.3 105.3 105.3 10 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Urbana Play. Gracias. 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 Esto fue todo por hoy. Aquí en Resident por Urbana Play 143 y urbanaplayfm.com. Que pasen todos un muy buen fin de semana. Los esperamos aquí el próximo sábado. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche. Cease. Viaja. De nuestro corazón. A A confirmed De nuestro canal oficial de YouTube.